... Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. A veces hay cosas que pasan en las redes sociales que uno no le hace caso. Uno ve que eso pasa y no es que uno no lo vea. Yo generalmente suelo leer muchísimo de lo que ocurre. Hay cosas que resultan divertidas, otras que resultan atractivas, las que creo que tienen que ver con lo que uno trate de hacer, uno incluso las comparte. A veces las conversamos aquí. Pero hay cosas también que pueden vulnerar derechos y vulnerar la ley. Y eso no solo ocurre en las redes sociales. Ocurre también en el ejercicio mismo del periodismo. Yo he visto muchos casos en los que se están vulnerando los derechos de menores de edad. Por ejemplo, una menor de edad violada, la ponen a ella de espalda, a su mamá de frente, hay una violación clarísima de los derechos de esa niña. Pero obviamente un periodista que hace eso ignora que está violando la ley muchas veces. Yo no quiero pensar que es que lo hace a drede, pero de eso hay que hablar. Ahora, en este caso la primera duda que hubo es si el chico en cuestión era menor de edad. Me refiero al joven que entra a un colegio, todo el mundo casi vio ese video, porque los videos que menos nos aportan personalmente o colectivamente son los que más se riegan. Y todo el mundo lo vio, entra al colegio y la gente comenzó a decir que era menor de edad. Verificado el caso, se sabe que no es menor de edad. Incluso yo sabía que no era menor de edad y no soy una investigadora de nada cuando vi que el Ministerio Público decía que iba a investigar si era menor de edad. Eso era fácil saberlo. Porque se habla con la directora del colegio y estaba claro que pasaba los 18 años. Ahora, no obstante eso, es un joven que está en formación. Y uno veía ahí muchos jóvenes interactuando. ¿Qué pasa con esos jóvenes y qué pasa en su universo? Hoy vamos a conversarlo por lo aleccionador que puede ser con una psiquiatra. Es colaboradora de este programa a quien doy los buenos días. Mirce Pacheco, buenos días. Buenos días Edith, buenos días a todas las personas que nos ven y la cosa como es. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir rápidamente. Yo, una cosa que he pedido, y lo he pedido para que no pase, porque a veces uno dice, mando un material, en mi caso, y alguien dice, ah, pero déjame acompañarlo de la imagen, que no pase en la imagen del colegio. Creo que eso es muy cauta en las imágenes internas donde hay muchachos adolescentes o jóvenes estudiando en una escuela porque uno lo marca para el futuro. Pero sí voy a pasar lo que dijo el joven que llevó el peluche, que es un joven mayor de edad, y parte de lo que dijo la directora, para comprender un poco cómo piensan ellos y que hablemos a raíz de estos hechos de lo que se puede hacer en nuestros hogares y en nuestras comunidades. El joven, o sea, cómo se siente que no se haya un bullying y que el centro no es promotor de la homosexualidad, que no queremos que se vea que nosotros estamos abriendo la puerta a la homosexualidad. No, le respetamos la individualidad de cada quien. Tanto su madre como mi madre están de acuerdo con nuestra relación porque ambos somos mayores de edad y sabemos lo que queremos para nuestras vidas. Él es un muchacho que estudia, es muy buen alumno, como ella misma explicó en su entrevista. Yo también soy un muchacho trabajador, nunca me he visto involucrado en ningún tipo de problema con nadie en lo absoluto. Vamos a comenzar, doctora, sabemos que la sexualidad en sí misma es un tema tabú para conversarlo. La homosexualidad lo es más en nuestro país. Visto ese escenario, ¿qué usted piensa? Comenzando, de entrada. Sí, para comenzar, la sexualidad no debería de ser un tema tabú, pero tiene que tener áreas para conversar de ella. Por ejemplo, si bien es cierto que el joven tiene una mayoría de edad, entonces está estudiando en un colegio como sobre edad, porque en el colegio donde él está estudiando, pues hay muchos menores de edad que están observando la conducta y están aprendiendo y puede que se identifique, porque en esas edades, entre los 12 y los 15 años, muchos jóvenes pueden acercarse o tener curiosidad, se están identificando con su sexo. Y la sexualidad es algo normal en el ser humano, pero se refiere al ámbito de la intimidad de la pareja. Luego cuando él dice, bueno, tenemos una relación, los padres lo aceptan, pero la escuela es un ámbito ya que obedece al ámbito público. Su relación de ellos puede permanecer en el ámbito privado, ya si en sus casas se lo aceptan, perfectamente. Ahora, ¿es lo mismo, y perdone, si se tratara de una chica con un señor, con un hombre, que tratándose de dos jóvenes? O sea, ¿debería ser el mismo trato? ¿Que la escuela es un ámbito privado y que ahí no se le será? La escuela es un ámbito público en donde no debería de esa intervención. Sería prácticamente lo mismo. Si tú ves, él tuvo un gesto romántico, pudiéramos decir que a los otros chicos le pareció muy romántico, pero se trata de dos hombres, no es que... Yo en mi consultorio trabajo con parejas que son homosexuales, pero se trabaja con un nivel profesional y aquí no hay un profesional que esté interviniendo y no debió ser el lugar. Si le iba a ser el regalo, pudo haber esperado un momento que fuera familiar o un momento que fuera íntimo, no tenía que ir a la escuela porque ahí hay... ¿Electiva que sean homosexuales agrava la situación, digamos? Usted tiene a un sujeto que el día de San Valentín entra a una escuela. Ya hay algo raro porque el hábito escolar se supone cerrado, pero entra a la escuela. ¿Agrava el hecho, su condición de homosexual o no que somos un poco más intolerantes, digamos, o tenemos adicionalmente una crítica que va un poquito más allá por la preferencia sexual o sigue siendo lo mismo que si fuera una relación heterosexual? Es que no debió de darse a nivel público. Esto no debió darse a nivel público. Ellos pudieron esperar otro momento porque se convierte en un modelo para los otros jóvenes y niños que están en ese ámbito. Y los niños sabemos que en esa edad eso es muy vulnerable porque ellos todavía están buscando su identidad sexual. Entonces, eso hay que respetarlo. Esa parte hay que respetarla. Lamentablemente, la directora está equivocada porque aunque ellos tengan una relación consentida, aparentemente por parte de sus familiares, pues para eso está el ámbito familiar e íntimo de las familias. No tenía que darse esa exposición a nivel de la escuela. En la escuela, ¿qué puede hacer? O sea, tenemos el ambiente escolar. He visto que una decisión, que lo decía la directora, es incautar celulares. Porque todo lo que pasa en el ámbito de la escuela se convierte como en noticias. O sea, hemos visto muchas noticias que salen de las escuelas. Hemos visto golpes, hemos visto abusos, hemos visto de todo. Y uno sabe que en las escuelas pasan mucho más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que lo malo es lo que se viraliza. Porque tenemos millones de niños estudiando todos los días de manera normal. Ahora, ¿cómo tratar ese caso dentro de la escuela? Con alguien que va a seguir siendo parte de la comunidad educativa y que está sometido, porque yo imagino que soy un estrés a esa exposición pública. ¿Buscada o no buscada? ¿Pretendida o no pretendida? ¿Calculada o no calculada? Pues esto hay que ver desde los dos ámbitos. El dos chicos puede haberse convertido, como tú decías, quizás en centro de bullying. Tal vez muchos compañeros de él no sabían que él tenía esa preferencia sexual. Pero también hay muchos otros que lo ven, tal vez, que es lo peor, como un modelo a seguir. Entonces, tú tienes tu pareja que es homosexual y es capaz de venir a la escuela, de desafiar quizás eso mismo, el ámbito público de desafiarlo. Porque la relación que ustedes tienen, y fíjate, hasta el tamaño del regalo es exagerado. Entonces, los otros chicos pueden verlo como algo admirable. Y ahí es donde yo encuentro, donde está el verdadero peligro de esta situación. ¿Cómo? Ahora mismo hay movimientos internacionales que reclaman derechos igualitarios. ¿Cómo hacer y cómo pensarlo desde el punto de vista de familias, que igual le tome por sorpresa? En este caso no, pero que le tome por sorpresa, que, digamos, pueden sentir que se lastiman sus creencias y demás. ¿Cómo lo pueden manejar y cómo lo puede manejar la escuela? Porque la maestra lo dice, nosotros no promovemos la homosexualidad, pero nosotros respetamos. Ese muchacho es un buen alumno y nosotros lo único que pedimos es que sea en el ámbito privado. Exacto, eso no es lo que está en cuestionamiento. Si el joven está, no sé, tal vez, él está en tercero, está en sobredad, como yo decía. Y entonces, hay otros programas educativos que son para personas adultas, que él pudo haber pasado a un tipo de esos programas, como es Prepara, como SNAP, donde van personas de más de 18 años de edad, no estar. Porque si te fijas en el liceo, hay chicos que están desde séptimo, desde los 12 años, y ellos no hicieron una discriminación, una exclusión de que estuvieran en ese lugar solamente los que fueran mayor de edad. Ahí estaban todos los niños porque era una hora de recreo. No fue el lugar indicado. No hay justificación directora, no hay justificación profesora para que esto se diera. Y yo pienso que ni siquiera que hubiera sido desde el punto de vista de una pareja heterosexual. Que él se presentara con ese muñecazo a entregárselo a una novia, ya sea adulta, tampoco. Ese no era el momento y ese no era el ámbito. En cuanto a la homosexualidad, sabemos que es una preferencia sexual. Eso ha venido evolucionando mucho en los ámbitos profesionales, porque antes en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que nosotros los psiquiatras y todo el que trabaja en el ámbito de salud mental utilizábamos a partir del DSM-3, pues se veía como una parafilia. Se consideraba una enfermedad. Pero a partir de la revisión del DSM-3, del DSM-3R se introdujo que era una preferencia. Sin embargo, todas las otras parafilias continuaron siendo parafilias. Sabemos que ahí hay una gran presión desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, porque hay muchas personas de poder. El lobby gay en Estados Unidos es sumamente poderoso. hizo presión para que se le sacara como una enfermedad y se le viera como una preferencia. Sí, hay mucho debate en torno a eso. Lo que ha contado, bueno, por ejemplo, y los países. Aquí en República Dominicana tenemos una constitución que dice que nadie puede ser perseguido por su... Todos somos iguales ante la ley. Por su preferencia religiosa, sexual. Eso pertenece al ámbito de lo privado. Entonces se supone que a la gente hay que respetarle. Pero yo quiero hablar con usted de otro tema. Hay una serie, que es una miniserie en realidad. Creo que tiene tres capítulos que produjeron en España. Lo produjo Netflix. Lo produjo un periodista y director que incluso ha ganado premios por otro documental. Se llama Examen de Conciencia. Está recientemente colocado, y los que tienen Netflix lo pueden ver. Yo le voy a hablar de esto un poquito junto con la doctora cuando regrese. Porque este es el testimonio que es desgarrador de muchos jóvenes que fueron abusados por sacerdotes. Entonces, el problema no es ni siquiera esa relación de abuso de una persona contra otra. Y en este caso una persona de poder. Es todo el entramado de una iglesia que protegió, cayó, y al parecer auspició con su silencio, cómplice, en muchos casos. En España de esto no se hablaba. El mundo entero ha visto que es una política dentro de la iglesia que ha cambiado con el Papa Francisco. Y que ha sido bastante claro. Pero uno se pregunta, y como ve incluso los casos locales. Quiero hablar con usted un poquito de eso y de lo que implica para las familias. Porque hay un caso, por ejemplo, en La Vega ahora, que hay unas señoras mayores que yo les recomiendo que vean eso, que van a acusar a la familia del muchacho, que es la víctima. Entonces, nos encontramos con esos casos también en República Dominicana. Hacemos el cambio y estamos regresando para hablar un poquito sobre esto, que se llama examen de conciencia. ¡Gracias!